va un amigo en un carro en la carretera y va fumando un cigarrito de esos que dan risa y por la ventanilla lo avienta en eso de ahí van pasando un par de ratoncitos a la orilla de la carretera y le dice un ratoncito al otro mira, viste lo que arrojó aquel sí, es un cigarro vamos a fumar no, yo no mi mamá me ha dicho que nos hace daño ándale, nada más poquito no, si quieres tú y el ratoncito lo agarra el cigarrito y empieza ahí ándale Mickey Mouse dale un jaloncito y el otro no está resabroso Mickey ya se pone bien pachucón y voltea la carretera y ve que viene un trailer y luego le dice mira cuánto apuesto hasta que ese trailer lo paro porque lo paro y se para en media carretera y el ratoncito se pone así y el trailer lo alcanza a ver y se frena muy apenas antes de llegar a él y se baja del trailer con un marro así y le dice al ratoncito y no crees que me asustas y si traes un pinche gato échamelo chau 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 chau